Muy buenas tardes, continúa el bloqueo en la autopista siglo XXI cerca de la caseta de Tareta, particularmente a un costado de la desviación de la Purísima, donde se encuentra una gasolinera, esto es a unos kilómetros tan solo de la caseta de Tareta. Este bloqueo ha generado largas y largas filas de trailers de vehículos de carga que están estacionados prácticamente en la autopista desde el día de ayer por la mañana que inició este bloqueo. Este bloqueo, comentar, había sido de manera intermitente y es que se está pidiendo la localización con vida de una persona que está desaparecida desde hace aproximadamente 15 días en el vecino de la comunidad de Tomendán, en el municipio de Tareta. Por eso es que la manifestación la realizan en ese punto, que es el punto más cercano a la comunidad. Hay largas filas de autotransportes de carga, tanto de provenientes de la costa hacia el centro del país, como de la zona de Morelia hacia la costa de Lázaro Cárdenas. De este lado, la fila llega hasta casi ya donde se ubicaba la caseta de San Ángel Surmocapio, es decir, hasta el municipio de Siracuaretiro. Ya llega la fila de trailers estacionados hacia el acotamiento. Está muy complicado circular al momento por la autopista siglo XXI, ya que solo queda carril y medio libre para que circulen en ambos sentidos vehículos particulares. Esto es un completo caos, lo que se vive en estos momentos en el siglo XXI.